¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Aquí Osgasel comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, nos encontramos en un nuevo gameplay de Minecraft Hoy chicos, estamos en un nuevo mundo de Minecraft survival y es que hoy vamos a intentar jugar a este fantástico juego Con una importante modificación y es que durante todo el tiempo llevo a mi novia encima mío ¡Hola Ari! ¿Qué tal se está ahí? Bien, estoy aquí tomando el solecito Me alegro porque yo tengo un culo gigante encima, maldita sea Como siempre, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones Para que si YouTube te avisen de futuros vídeos y no te pierdas ninguno Recuerda, obviamente, que si te gustan este tipo de vídeos, lo único que tienes que hacer es comentar ese botón de me gusta Ya que si llegamos a una meta de 10.000 likes, mañana traeremos la segunda parte de este reto de Minecraft tan extraño Y bueno chicos, uno me ha dicho todo esto, no me enrollo más y sin participación vamos a por el reto Pues efectivamente chicos, nos encontramos en una nueva aventura de Minecraft survival Hoy vamos a acompañaros de la señorita Ari, muy buenas Ari, ¿cómo estás? ¡Holi! Y hoy chicos vamos a jugar Minecraft, es más, estamos en una miniserie que todavía no nos lo hemos dicho Hoy vamos a jugar Minecraft y nuestra finalidad dentro de esta locura de serie va a ser matar al dragón Ari, ¿tú crees que con esta posición, esta locura de que tú estás encima mío conseguiremos matar al dragón? Matar al dragón, no sé Pero, para mí, para el parkour va a ser lo más práctico Ah claro, porque como no tienes que hacerlo, solo tienes que dejarte llevar, ¿no? Pues entonces, a por todas Bueno Ari, me voy a quedar aquí para que vayas pillando madridita, ¿vale? Mientras yo voy a ir crafteando los primeros objetos y vamos contándole un poco a la gente cómo va a ir esto Como ya os he dicho chicos, sobre todo en los directos de Facebook y también en vídeos anteriores Este fin de semana, es decir, a partir de mañana yo me voy de vacaciones, que no me doy vacaciones en un año Me voy acompañado de la señorita AriGamer745989 ¿Quién es? Yo Efectivamente Y bueno chicos, pues lo que vamos a hacer es esta miniserie que tendrá tres episodios Que básicamente será los días que estemos fuera de vacaciones Vale, voy a meterme debajo, ¿eh? Me imagino que no podrás seguir pillando eso Vale, sí, un poquito de piedra Pero como os decía, nos vamos a ir de vacaciones y entonces nos ha parecido que esto podíamos hacer una serie bastante interesante En este primer episodio Ari lo que vamos a hacer es intentar equiparnos bien Es decir, llevar los principales objetos Estilo, pues no sé, yo creo que con ir full de hierro y encontrar algún que otro diamantito Estaría bastante guay Y en los episodios futuros por lo que haremos será, me imagino, que irnos al Nether Y finalmente luchar contra el dragón No sabemos muy bien si podremos conseguir esto Porque la verdad es que es una locura Tomar y ahí te dejo un pico Pero no sé cómo lo vas a poder pillar Espérate, espérate Ahora, píllalo Ahora vuelve a bajar Ahí está, perfecto Y bueno, como os digo, ya veis que es una auténtica locura este Minecraft Pero bueno, poco a poco intentaremos pues enterarnos un poco de que va la aventura Porque de momento jugar así lo que estamos viendo es que es bastante complicado Vale, Ari, ya tengo un poco de piedra así que me voy a llevar la mesa de crafteo Y creo que mientras veníamos hacia aquí he visto una aldea, lo que pasa es que no me acuerdo que en dirección Ahí, vale, perfecto Porque se nos está haciendo de noche, Ari Y la noche, ¿qué pasa con la noche? Que salen los monstruos Este acto y nos van a comer el alma Vale, también hay monstruos por aquí en plan cerditos, no monstruos, animales Pero hoy vamos a rezar que en la aldea haya balas de heno y podamos hacernos panes porque si no nos vamos a morir de hambre Ari, ¿cómo ves las colores de ahí arriba? Pues veo muy bien, la verdad O sea, el ángulo de amplitud de vista Amplitud de vista, atentos a la profesionalidad de habla y de palabras de Ari, flipándome a yo ¡Un gato! Vale, Ari, ayúdame a pillar balas de heno Que si no, no vamos a poder alimentarnos Vale, Ari, tienes que intentar romper una bala de heno que no esté rompiendo yo Porque si no, no vamos a ningún lado Es que no puedo porque tú te mueves y a la vez te mueves Ya, pero es que tú tienes que andar atenta al ratón para darle No ha roto ni una Ari, eres una ayudante pésima A ver, no creo que consigamos dormir, la verdad Porque esto está teniendo una pinta bastante lamentable Y también te digo que como el resto de la miniserie vaya como esto Que no hemos sido capaces ni de hacernos una espada de piedra Vamos apañados Ari, ¿cómo lo llevas? Eh, lo veo todo negro Vale, porque estás metido en un bloque Pero bueno, esas son cosas que pasan Yo voy a hacer una espada y tengo una idea Ahora que parece que estás un poco más a mi altura Sí, efectivamente Se me ha ocurrido la idea de que me voy a hacer una litera Espérate, esto aquí Muere, muere señor zombie Muere, 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 muere Vale, como te digo vamos a hacer una litera Voy a quitar esta cama Por favor, ven conmigo Ahí está Me voy a subir a la zona arriba y vamos a ver si conseguimos dormir Me parece increíble que el primer reto que estamos teniendo Eh, hoy sea tan absurdo como no conseguir dormir A ver, coloco la cama aquí Rompo esto, rompo esto Me duermo y mira a ver si tú ahora puedes ¡Oh, milagro! A ver que saldría Y el plan creo que ha ido a las mil maravillas Somos unos genios, maldita sea Vale, pues de momento vamos a dejar esta cama aquí Así que en caso de que alguno palme Pues mira, por lo menos aparecemos en el poblado Me parece bien Vale, Ari, nuestra segunda prueba de fuego Y la primera en la mina Vamos a ver si somos capaces a intentar conseguir carbón Yo ya lo he conseguido, ¿tú cómo lo llevas? ¡Ya lo tengo! Vale, por lo que veo a un ritmo bastante recto Tienes que estar atenta y ser hábil a la hora de mover el ratón Porque piensa que cada vez que yo me mueva tú te mueves Así que tienes que ser rápida y mover el cursor Porque si no se te cambia el bloque ya no lo clicas No sé si me entiendes Sí, sí, entiendo Vale, de momento tenemos aquí Pues bueno, me imagino que no te habrá dado tiempo a mover el cursor Como te digo Y de momento yo tengo 17 de carbón ¿Tú cuánto tienes? Yo tengo uno Porque como te metiste para abajo Pues vino a mí Con eso tienes suficiente A ver, voy a hacer yo por aquí unos palitroques Voy a hacer unas antorchas para que tengamos iluminación Voy a partirlo en dos Y voy a dejarte aquí antorchas Vete ahí Y a ver si ahora yo me acerco así Y lo puedo pillar Ahí está, fantástico Y ahora ponte la mano para ir dándolos Vale, tienes que iluminar nuestro camino Porque nos vamos a entrar Vamos a penetrar Vamos a vigilar Ostras Esta mira Vale Ari, tú vete picando el hierro Que yo me encargo de ellos Ostras Espérate Espérate que es que no tengo ordenado ni el inventario Hoy vamos fracaso máximo Hoy fracaso máximo Señor gamer Por favor Sería usted tan amable De alejarse de nosotros Y no buscarnos problemas Madre mía Explotación que te llevas Vale, vamos a intentar bajar a lo más profundo Ari Porque si, bueno, todo el mundo sabe que el diamante es lo más guay Y lo más mejor de Minecraft Pero, eh, es complicado de encontrar Eso, eso lo sabemos todos, ¿no Ari? Sí Vale, pues a ver, vamos a intentar bajar a lo más profundo Porque estaría bastante guay que encontrábamos diamante Con esta locura de, de que estés encima mío También te digo que vas continuamente con la cabeza dentro de, de la vida Sí, sí, o sea, no Entonces Ari te ha separado de mí Te ha sido como anármico No, hombre, estoy por encima pero dentro de la piedra Sí, pero, pero que jamé de estar más arriba, parece Oye, pero ¿qué pasa? ¿Que no hay más hierro por aquí o qué demonios es esto? ¿Qué capa estamos? En la 43 Bueno, yo la 43 Tú estarás en la 60, chaval Pero ¿a dónde vas? Vale, Ari, mientras todos pillando ese hierro Yo voy a empezar a construir el campamento base Que acabamos de encontrar una pedazo de rabín Ahí la tenéis No te muevas ¿Qué pasa? Ya te he dicho, Ari, que tienes que... Pero es que me meto para el techo ¿Qué excusas de ahí? A ver, voy a partir esto en dos Y voy a meter aquí la mitad de hierro que tengo Que no es que sea por gran cosa Tengo seis Y aquí la otra mitad De comida vamos bien Y de hierro, pues a ver si Ari nos consigue un poco más Ahí está Y tropea mi hierro que tengas Sí, sí, toma, toma A ver, dámelo, dámelo, Ari Ahí está, muy bien Y son otros seis Vale, pues tres aquí Y tres aquí, perfecto Bueno, Ari, mira lo que hemos encontrado Chaval, casi me pongo más Mira lo que hemos encontrado ¿Qué te parece? Pues que vamos a morir Que no, pero que no, voy a tirar una antorcha Para que ilumine nuestro camino A ver que hay abajo Un creeper Un creeper, vale Ya sabemos que hay que tener bastante, bastante cuidado Ari, mientras yo voy pillando el hierro de aquí abajo Tú vete vigilando que no nos acerque Que no se nos acerque a ningún monstruo, eh Sí, sí Porque si no vamos a explotar, vale Por aquí hay un pequeño pasillito Tenemos endermans y zombies Que si puedes ayudarme a pegarles Pues estaría bastante guay A ver, ahí está Vale, muy bien Muy bien, Ari, así me gusta Y ahora vamos a intentar pegar a este enderman, ¿vale? Voy a hacer aquí un pequeño pasillito ¿Qué haces pegándole ya? Pues que si haces el pasillito Yo no puedo pegarle Te muero, te muero, te muero, te muero, te muero Te muero, te muero Te voy a cantar Ari Dime ¿Tú estás viva? Sí ¿Has conservado tus objetos? Sí Me cago en todo lo cagable Me voy a dormir No quiero seguir jugando a este juego Todavía no es de noche Me da igual Voy a dormir la siesta Me quedan tres corazones Perdón Me quedan dos corazones Si consigo recuperar mis ítems Será un milagrito ¿Tú te acuerdas donde palme? Porque yo ni me acuerdo Por ahí, por ahí Aquí, aquí, es verdad, es verdad Pégase zombie, Ari, ayúdame No puedo, estoy Me he comido el techo Estoy por encima de ti ¿Pero qué haces ahí arriba, compañera? No lo sé Vale, vale, no veo nada No veo nada Vale, ya tengo que hacerse la mano Otro zombie, tío Pero, pero, pero Este Minecraft puede ser más complicado ¿Oye o qué debo ir tapando todo aquí? Uh, una esmeralda Bueno, Ari Yo voy a ir dejando por aquí Mis cosas en mis hornos Y tengo que decirte una cosa No puedes utilizar ni mi mesa de crafteo Ni mis hornos Tienes que hacerte una Y colocarlas a tu altura Así que venga Quiero ver cómo colocarlas la mesa Y los hornos No, no, no Que no uses mi mesa ¡Ah! Cámbiame, cámbiame, cámbiame Que no veo nada Cámbiame Que me cambies Que no veo nada Cámbiame, vale ¿Por qué usas mi mesa, tío? Que tengas una propia mesa de crafteo ¡Va! Quiero que lo tengas todo a tu altura Así que aún estamos con lo nuestro Ahí quiero una que me sale crafteo Y ahí quiero dos hornos A ver, uno ahí Vaya Y otra vez Muy bien Y ahora metelos carbón ¿Por qué es lo que tienes? Mete carbón y mete el hierro que tengas A ver Aquí tienes cuatro Aquí han metido cinco Y aquí cuánto hierro tienes A ver Han metido trece Y aquí tienes dos Vale, tienes suficiente Para hacerte tus propias herramientas Y cosas de hierro Así que Aquí quietitos Sin movernos Porque si no Alguno se va a aplastar contra la pared Hasta que vayamos Full hierro Mira, yo ya tengo esto También me voy a hacer ya los pantalones Oye, yo cuando este fue el hierro Me marcho, ¿eh? Oye, oye Espera a mí Si no te da tiempo Me hagas Suerte No ¡Eh! Ahora tengo también Me estoy golpeando hierro Ahora tengo también para hacerme unos zapatitos Muy bien Perfecto Aquí tengo otros dos Aquí tengo otro Muy bien Tres Vale, necesito Necesito dos más Para hacerme un casco Vale Este por aquí Este por aquí Y ya tengo para hacerme el casco Y ya voy Vale, es verdad También necesito un cubo Para llevarme un poco de agua Ya que si no Voy a tener problemas Este por a mí No sé, no sé No sé si están intentando robarme No Vale Este para mí Este es tú El que me está robando Y el cubito de agua Perfecto, Ari Nos vamos Hasta luego ¿Cómo vas? No, espérate ¿Qué tienes de armadura? Un casco solo A ver, espérate NF5 Ahí está Ahora te veo Vale, pues más que suficiente Ari Venga, nos seguimos con la aventura No, hombre No, yo quiero más Sí, sí, sí Vale, Ari Parece que ya tenemos todo, ¿no? Ya vas full hierro Tienes pico Tienes espada Tienes de todo, ¿no? Sí Vale, que por lo que veo Los hornos ya se han acabado Muy bien Pues recoge todo tus Tus pertenencias Ahí está Eso también Y te voy a romper yo La mesa de crafteo Gracias Toda pilla tu horno No sé si te dará No, no, no Pues ahora, lo llevo yo Y Ari El siguiente paso Es construir un portal al Nether Con eso Tenemos el día solucionado Vale ¿Tienes cubo, ¿no? Sí Vale, pues muy bien Esto va a estar entretenido Tienes que pillar el agua Cuidado, cuidado Que me caigo Es que no se puede nadar contigo encima Porque cuando me acerco a ti Me empuja a tu personaje No, no, no Que no puedo subir No puedo subir de ninguna manera Vale Y no nos ha quedado otra Que subir así Pilla con el cubo de agua ¿Eso? ¿El agua? ¿Ya tienes agua? Sí No, está boquedada Uno es que sigue allí Vale, vale Ahí está Perfecto Que no tenía No, el que estaría bug Y ahora está para mí ¿Ves? Los dos tenemos del mismo Aquí hay uno que no tiene agua Y creo que sí Sí, yo ¿Ves? ¡Eh! ¡Cállandos empujándome! Perdón Si me llegas a matar Te tiro por un barranco, ¿eh? Prepárate para morir en la lava, chaval Mira, mira, mira lo que puedo hacer Mira lo que puedo hacer Y ahora Espérate ¡No! Es un horno Ya no me pasa nada Te pico esto y te pico el horno ¡No! Pica el horno, pica el horno ¡No! ¡Te muere! ¡No! ¡En los infiernos! ¡Muere, te muere! ¡Que me he quedado! ¡Ah! ¡Que me he quedado yo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me cago en todo, tío! ¡Madre mía! ¡Y diamante lo contraremos! ¡Pero pedazo de rabín tú! ¡Salto! ¡No, no! ¡Que no, chaval! ¡Vámonos, Madre mía! Tú, bueno, te lo vale, Ari Aquí tenemos lava suficiente Como para construirnos El portal al Nether Sin problema Y lo mejor de todo ¡No, se está persiguiendo un creeper! ¡Ostras! Vale, ya veo, da igual Eh, ha muerto calcinado Vale, por aquí no parece que haya diamante ¡No, no, que se ha secado! ¡Mírale! ¿Cómo que se ha secado? ¿Será que se ha salvado? Eso va a secar Eh, vale, Ari Por con esto tenemos que conseguir Hacer el portal al Nether Y aquí hay que trabajar en equipo, ¿vale? Voy a secar esto Y te explico un poco Eh, te voy a dejar ahí el cubo de agua ¿Vale? Para que lo pilles tú Vale, vale Y tú dropeame el normal, el vacío Vale ¡Uy, no! Y me tiras del agua, tío Es que no, es que no entiendo Es que no te entiendo A ver, eh, ¿dónde está el normal? Vale, perfecto, muy bien Acércate, si no, no lo cojo Ah, vale Ya lo tienes, ¿no? Tenemos un problema ¿Qué pasa? Creo que duplica ¡Que no lo has duplicado, Ari! Entérate a ver cuál es el verdadero Que son bugs de Minecraft Vale, yo voy a colocar, eh, lava Y tú tienes que transformar a la auxiliana, ¿vale? Vale Venga, coloco el primero Muy bien Pero luego tienes que quitarlo rápido, ¿vale? Porque si no te cargas esto Eh, voy a colocar antorchas aquí Que si no, no vemos nada de nada, vale Pillo otro de lava Y lo coloco aquí Muy bien Pillo otro de lava Y lo coloco aquí ¡Madre mía! Vaya trabajo en equipo Ahora aquí Muy bien Ahora pillo otro Y aquí ¡Guap, guap! ¡Madre mía! Lo único que no va a salir bien es todo el día ¡Ay! ¿Qué ha pasado? A ver, otra vez Muy bien Ahora aquí Y el último, Ari Ahora aquí ¡Madre mía! A las mil maravillas Menudos máquinas Bueno, Ari Mira a ver si encuentras algo de grava Porque yo no estoy viendo nada Y necesitamos pedernal para encender esto A ver dónde hay ¿Qué pasa? Tengo yo ¿Qué? ¿Qué tienes tú? Pedernal ¿Y de qué tienes tú pedernal? Pues yo no sé Bueno, venga, pues tienes hierro Sí, creo que sí Pues venga, coloca ahora crafting table Y crafteate un mechero Y enciéndenos el portal, por favor Ahí está Te estoy viendo el culo No sé por qué te mueves tanto, la verdad Yo tampoco ¡Ya lo tengo! Pues venga, dale fuego Dale fuego Enciéndelo Muy bien, perfecto Pues ya sabe lo que significa esto, Ari, ¿no? Tengo una duda ¿Qué pasa? Yo estoy muy alta ¿Me cogerá el portal? Espero que no Y te quedes aquí aislada Y te caigas luego a la lama, chaval ¡No! Y bueno, chicos Pues espero que os haya gustado un montonazo Esta primera parte de esta locura de Minecraft En el cual tengo a Ari continuamente encima mío La verdad es que el tema de la mina Iba a ser lo más complicado, obviamente Porque continuamente iba a estar golpeándose con las... ¿Qué haces? No lo sé ¿Qué le pasa en el cuerpo, Ari? Bueno, como os digo Iba a estar continuamente pegado a ese color de techo Pero bueno, creo que cuando En el próximo episodio nos vayamos al Nedry Y en el siguiente cuando matemos al dragón Pues ya para Ari sea más sencillo Porque no estarás continuamente aplastada Pero bueno, chicos Como siempre Si sois nuevos en el canal O todavía no estáis suscritos Recordad que podéis suscribiros Activar la campanita de notificaciones Y reventar ese botón de me gusta Mi nombre es Carlos Casel Acompañado a la señorita Ari Gamer Hola, Ari Mira para arriba Ahí está ¡Holi! Y nos vemos mañana en nuevos vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!